Mujer Ya, ya va, ya va Ay, ay Niña, estoy desesperado ¿Es un caso de vida o muerte? Dios, no contesta A esta altura ya debe haber cambiado su número Y lo más probable es que ya se haya ido del país No No me he ido del país Todo empieza una vez más Sin darme cuenta Mi corazón abrió la puerta correcta ¿Volviste? Sí, volví porque... Porque te necesito Yo también te necesito, mi amor No sabes cómo te he extrañado Bájame, 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 bájame Bájame, bájame Pero... Primero me demuestras tu amor Y ahora me rechazas No, ningún amor Sigo tan molesta como cuando me fui ¿Ah? Vine porque necesito tu ayuda No te puedo perdonar lo de la plata Pero no sé a quién acudir No, no, no entiendo Mira lo que me llegó Muy estimada señorita Viviana Torres La fundación... ¿En serio? Perdón Muy estimada señorita Viviana Torres La fundación Milan Kundera De apoyo a documentalistas pobres del tercer mundo Le hace recordar que debe presentar un avance de su película Usted ya recibió el premio en su totalidad Y no hemos visto nada de su trabajo Recuerde, somos checos Pero no somos tontos Sí, por eso necesito tu ayuda Malditos checos ¿Me vas a ayudar Raúl? Vuelve el perro arrepentido ¿Alguien tocó? Ay, qué lindo Te trajo flores Sí, obviamente trajo flores Y se fue de viaje con Morgana Centurión Oye, ¿verdad? ¿Cómo lo dejaste ir con ese mujerón? ¿Estás loca? Yo no lo dejé Se fue sin mi consentimiento Oye, se va Se va, se va ¿Me vas a dejar ir? No, no voy a dejarlo ir Pero ya estoy cansada de estos jueguitos Ya me cansé Mi amor Hola, Rubi Oye, perdóname por haberme ido sin avisar Olvídate Yo sé cómo son esos viajes de negocios Así nos conocimos, ¿te acuerdas? Cierto, sí Cuando me iba a Iquitos Sí Cuando te conocí en esa sala de embarque me cambiaste la vida Ya, ya ¿Y qué tal te fue? Excelente Sí, no, no pudimos dejar el mejor momento Encontramos los terrenos perfectos para Trujillo ¿Encontramos? Sí, encontramos Porque era un viaje de negocios Y me fui con el cliente inversionista El cliente inversionista Y cuando te refieres al cliente inversionista ¿Te refieres a Morgana Centurión? Esa mujer de piernas de dos metros Mirada penetrante y pelo precioso Bueno, sí, toma, para ti Habla con mi mano Ya, Rubi, por favor Ya te dije que fue solamente un viaje de negocios ¿De negocios? Sí ¿Con Morgana Centurión? Sí Ya, está bien Hay que reconocer que Morgana es una mujer bastante guapa Pero yo tengo solo ojos para ti No tiene por qué sentirte amenazada ¿Amenazada yo? Claro que te puedo ayudar, chiquita ¿Cómo? No sé, no sé, la verdad no sé Raúl, por tu culpa perdí toda la plata No tengo ni siquiera cómo alquilar los equipos Va a ser mejor que si te ocurra alguna idea De cómo presentar ese avance a los checos Pensé que me lo estabas pidiendo Bueno, ahora te lo estoy exigiendo Bueno, pero ¿de dónde voy a sacar equipos? No tenemos No sé, piensa Tú tienes más contactos que yo Bueno, está bien, está bien, está bien Si algo se me va a ocurrir Voy a ir a la cachina a ver qué encuentro ¿A la cachina? Sí, qué otro lugar No tenemos plata Ya, ok Ok, ok, no importa No, no dije nada Tú voy a hacer eso Y yo voy a ver qué cena Son más fáciles de grabar Ya, voy a ver qué puedo llevar para carjear No puedo ir con la mano vacía Ok, 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 ok A ver Ay, qué cena puedo hacer Para eso más fácil es No, la inundación no la puedo hacer La pelea por el terreno No, tampoco Necesitaría maquinaria pesada ¿Cuánto crees que me darán por trompita? ¿Vas a empeñar a trompita? ¿Por qué tendría que sentirme yo amenazada? Eh, bueno, por... Toma, para ti ¿Por qué dices eso, Nicolás? Bueno, Rubí, porque para nadie es un secreto Que Morgana es una mujer bastante atractiva, ¿no? ¿Y acaso yo no soy bonita? Pero por supuesto que sí Eres hermosa Más hermosa que ella Y más joven también, ¿tom? Entonces, no es competencia para mí Por supuesto que no Y seguramente es recontra aburrida Uf, es un polomazo No tienes una idea Te mueres por ella, ¿no? ¿Qué? No, no ¿De qué color son sus ojos? No tengo idea Es que no se los he visto fijamente Toma ¿Tú crees que soy idiota, Nicolás? No, no, no Yo estoy seguro que no eres idiota, Rubí Pero no soy una empresaria exitosa No, y no pretendo que lo seas Tampoco me encantas como eres Así, cantante Así, cantante Así, una tontita cantante No, no he dicho tontita cantante No he dicho eso Seguramente es lo que estás pensando No, no, Rubí Tú no puedes saber lo que estoy pensando ahorita Toma No, porque tengo la inteligencia de un nabo No soy una empresaria exitosa De ojos azules No son azules, son verdes Ah, ¿sabes qué? Lárgate con tus flores, Nicolás No, Rubí, por favor Era un detalle Rubí Rubí Rubí, por favor Rubí Me fue mejor de lo que pensé Mira No lo entiendo Nicolás sigue ahí afuera solo Por eso te digo Me fue perfecto Mejor de lo que pensé ¿Qué es esa cosa? Bueno, es todo lo que conseguí Ay, Dios mío, estoy perdida Le voy a deber a Milán Kundera Con esa cosa no podemos hacer el avance Le voy a deber seis millones y medio de coronas chicas a Milán Kundera No digas eso, mi amor No me digas, mi amor ¿Ah? Estamos peleados ¿Cómo que estamos peleados? ¿No estamos trabajando? No, unidos para el trabajo, peleados para el resto de cosas Ah, peleados para el resto Muy bien, entonces no te presto mi camarita y listo ¿Y yo para qué quiero tu camarita? Si con ese juguete no podemos grabar el avance ¿Juguete? ¿Esto qué es más juguete? Es una P-Y-O-H-O P-O-H-O Y graba en Full HD P-O-H-O Full HD ¿Esto es una P-O-H-O? P-O-H-O ¿De verdad? Sí, sí Y para grabar sonido he conseguido este micro inalámbrico Que me prestó un amigo que trabaja Bueno, tiene un karaoke, él Bueno, está bien, pues Sí, claro Algo es algo Sí, pues Ya, escúchame ¿Qué? Yo tengo una mala noticia ¿Cuál? Estuve revisando las escenas y viendo cuál era más fácil de grabar Sí Y no hay ninguna Porque todas requieren un montón de actores Vestuario, escenografía, efectos especiales Así que no sé, porque no tenemos presupuesto Bueno, no tenemos presupuesto Pero tenemos mucho talento Tenemos imaginación y tenemos creatividad Cada vez que dices eso me entra un pánico Mi amor, ¿no estamos grabando un documental social? Sí Bueno, entonces se me ocurrió la idea que podríamos hacerlo Tipo lo que hacen en National Geographic ¿Y tú nunca has trabajado en National Geographic? ¿Cómo sabes? Sí, pero yo he trabajado en la selva Yo he convivido con los asianincas Yo he nadado junto a los tiburones ahí en los manglares en tumbes Yo he ido a buscar al pájaro Ay, cállate la boca Ya tú eres un idea de Jones He hecho un montón de cosas, por supuesto ¿Eso qué tiene que ver acá? Estamos en las lomas Bueno, tanto más fácil Ángel, yo manejo el camuflaje Sé cómo pasar desapercibido al ojo humano Inexperto Claro, yo me puedo esconder y grabarlos Y lo más importante Sin que ellos se percaten de mi presencia ¿Tú estás diciendo que tenemos que grabar a los González y a los Maldini Como si fuera un león cazando una gacela O un sapo atrapando una mosca? Exactamente En su hábitat natural Sin modificar su conducta Ay, me parece genial No, no, no Perdón, perdón, perdón Estamos peleados Bueno, pero eso puede ser un abrazo de colegas, ¿no? Y si tienes razón Es una buena idea Ya, ok Lo que tenemos que hacer, entonces Es tú usas la P.O.O.O. Ya Y te camuflas el micrófono No sé, en algún sitio donde puedas Ya Ok Y yo voy a grabar los contraplanos con mi teléfono ¿Qué tal? Perfecto Muy bien, pero recuerda ¿Qué? Sin interferir No, para nada Los González y los Maldini se a pelear a cada rato Así que ellos nos van a dar suficiente material para el avance Eso es Muy bien Ha, 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 ha ¡Gracias!